Hola muy buenas a todos, soy Niper y hoy voy a hablaros del parche que ha habido ahora mismo en diciembre que es un parche un poco completo porque trae muchas cartas de las cuales algunas de ellas son muy importantes y además después tengo que hacer otro vídeo porque ya ha salido la nueva expansión pero eso dejámoslo para más adelante ahora centrémonos con las cartas que han sido modificadas algunas de ellas os alegrarán mucho la cara y otras a mí me entristecen bastante pero vamos poco a poco empecemos con la carta de Runecraft llamada Dimension Shift esta carta la conoceréis todos los que estéis más o menos en un elo alto porque es el mazo predilecto por todo el mundo que quiere subir elo a mí no me gusta nada y nunca me ha gustado porque es una carta que te hace jugar solo y es un poco abusiva y eso lo habían visto ya hace games y ahora con la expansión que salió pues se potenció muchísimo más el tema de usar esta carta ya que también tenemos a la quimera y tenía la fase agresiva de criaturas que antes no tenía eso implica de que ahora mismo podías seguir teniendo fuerza en mesa al mismo tiempo que también estabas cargando Dimension Shift y con esas criaturas que tenías ya en mesa podías reventarla ahora mismo esa carta hacía que pudieras combate en turno 6 y teniendo en cuenta que tenía un 20% de juego en todo el juego de todos los mazos el 20% de ellos como mínimo tenían al Dimension Shift y tenían muy por encima del win ratio de 50% aparte de todo ello ahora mismo perderás un turno como máximo con el nerfeo puesto que pasa de costar 18 a costar 20 no es un gran nerfeo y por lo tanto seguirá siendo jugable en las mismas condiciones además el Dimension Shift es un mazo de control y como tal se puede tocar dos cosas para nerfearlo por así decirlo uno de ellos sería el coste y el otro el efecto es muy difícil el tema de que el efecto de esta carta es muy simple y por lo tanto tocarlo es prácticamente fuera de todas las posibilidades el tema que con las quimeras en turno 6 y en turno 7 ya podías estar molestando porque tenías las criaturas apropiadas para matar nada más entrar evolucionar y entonces limpiabas completamente la mesa quitando toda agresividad posible los únicos que podían hacerle frente era Swordcraft o incluso Forestcraft o incluso en algunos casos muy contados el Dragoncraft que iba rampeado pero eso hablaremos más adelante de él y con esto lo que hace es que al perder un turno en la mayoría de los casos perderán un turno a no ser que tengan la gran suerte que le toquen la carta esta que espilustean no sé costa cero y roban cartas y empiezan a jugar cosas de coste uno como la carta de robar el tirito del ángel etcétera haciendo esto lo que hace es que podemos llegar a contar con el turno 6 como un turno útil en algunos mazos y es un turno muy importante porque ya son las cartas verdaderamente tochas recordemos que en turno 5 y en turno 6 en turno 5 es cuando empiezan a ver las cartas de petabichos importantes y en turno 6 es cuando empiezan a ver criaturas que son importantes con habilidades decentes entonces con esto lo que hace es que esas criaturas que bajas en el turno 6 van a poder hacer algo en el turno 7 porque no te van a ganar automáticamente si tienen una mano completamente perfecta y esto era lo que evitaron a nerfear el Spawn of the Abyss que daba igual lo que hicieras en el turno 7 mientras tuviera las cartas apropiadas en el orden te iba a ganar y no tenías forma de evitarlo y lo mismo ha pasado con el de Shift en este caso el nerfeo está muy bien estudiado y a mi principalmente me gusta mucho el tema de que por fin hayan tocado algo de este tipo de mazos que son mazos de control y no son tan fáciles de nerfear y a ver que tipo de modificaciones tenemos en el meta yo creo que va a potenciarse bastante más cosas como serían Heavencraft de Elena Sprayer y cosas como el mazo que os traje el otro día que era de Elena Sprayer principalmente yo no lo predije pero al final me hicieron caso y eso me gusta Civil es esa carta legendaria que por coste 5 si la jugabas en tu quinto turno real no el rampeado entonces te daba un punto de orbe añadido o sea rampeabas con ella eso teniendo en cuenta que era una carta bastante potente que era un 4-5 pues ahora mismo pasa a ser una carta ya un 3-4 que recordemos que además si tenías Overflow te estaba curando de 3 eran dos habilidades que no se pisaban entre sí porque podías jugar las dos al mismo tiempo y era una carta bastante destacada a la hora de que por coste 5 tenía 5 de culo es algo bastante difícil de matar porque qué cosas tienen coste 5 que pueden ser útiles contra esto o un petabichos o una criatura que tenga más de 5 de fuerza o Vayne que eso ya es algo importante en la mayoría de los mazos o criaturas que tengan más de 2 ataques con un Vanish esta criatura lo que hacía era que aparte de ser jugada era una carta muy potente y bastante difícil de poder jugar contra ella porque vale no vas a ganar con ella pero te ayuda a llegar mucho más adelante porque tienes que matarla sí o sí porque está curándole de 3 al rival esto si lo juntas aún encima con las otras cartas de curación que tiene Dragon Craft puede que esté haciendo un Heaven Craft y no era factible ese tipo de cosas ahora podrás seguir haciéndolo por lo tanto no se le toca la funcionalidad real de esa carta que puede ser el tema de o ganar un punto de orbe que sigue siendo el rampeo o la curación que tienes todos los turnos porque al hecho de jugarla ya te asegura que en ese turno si tienes Overflow te curas entonces sigue siendo útil sí va a influir en algún tipo de jugabilidad o algún tipo de probabilidades de victoria con los objetivos reales de victoria que tenía habitualmente no potencialmente no porque pierde un punto de ataque y eso no es lo importante en realidad en Dragon Craft porque hay cartas muy potentes que vas a rampear precisamente por ellas esto lo único que hace es que puedas tener esa jugabilidad contra ellos porque era demasiado potente para lo que es por coste 5 no puedes tener una criatura que tenga 2 habilidades tan potentes aunque sea legendaria con 5 de defensa y además con 4 de ataque que es una amenaza en sí misma ahora pasemos a una de las cartas que no es legendaria que es una carta dorada que a mi principalmente me duele bastante porque me encanta jugarla y es la Little Soul Skitter este nerfeo me duele pero es básicamente porque a mi me encantaba jugarla y no puedo guiarme por eso porque es una carta que tiene una habilidad tochísima y recordemos que el mazo que ahora mismo más estaba triunfando de Shadowcraft no era precisamente el mío que era un mazo más de bicherío y dependiendo de otro tipo de criaturas sino que era el mazo de Atomi y Atomi es un maestro en crear shadows esta loli requiere de 4 shadows para cargarse a alguien que esté evolucionado y la evolución recordemos que es uno de los recursos más potentes de este juego y yo creo que el nerfeo está muy bien pensado porque o le nerfeabas el tema de que pierda 1 de vida como es este caso y pasa de ser un 2-2 con evolución completa a un 2-1 lo que podrían haber hecho con ella era subirle el coste por tanto impedías algún tipo de jugabilidades pero también tendrías que haberle subido la defensa como mínimo para que fuera una criatura decente a la hora de poder ser jugada y que no fuera apartada del juego porque por coste 3 tú no te ibas a jugar un 2-1 o un 2-2 por este tipo de habilidad a no ser que el meta vaya muy dirigido a las evoluciones y a recuperar evoluciones por ejemplo que vuelva a Olivia a estar en el meta de todos los mazos que los mazos vayan muy a late y entonces se requieran las evoluciones para el late entonces en ese caso sí que estaría bien que la nerfeará en ese sentido pero como está ahora mismo el meta muy dedicado a turnos bajos a ir muy rápido a la cara mucho vincerío para intentar contrarrestar al mazo de control que era el de de Shift que va a seguir estando entonces veo muy bien el nerfeo en ese caso y lo bueno de todo esto es que Thiggins se ha dado cuenta de que nerfear los efectos de las cartas las mata entonces modificar sus estadísticas es lo más correcto y lo estamos viendo con todas estas cartas puesto que sigue costando 4 shadows vale 4 shadows parece barato para una evolución pero es que si ya empezamos a pensar en 5 shadows ya hace pensárselo bastante porque en el turno de evolución del rival en turno 5 que sería el turno de evolución más lejano costaría conseguir esas 5 almas pero sin embargo pensar en 4 almas ya no es tan difícil en mi opinión seguiremos viendo a la loli yo principalmente la voy a seguir utilizando lo que pasa es que la gente empezará a guardársela más por su efecto que por usarla como una criatura de turno 2 porque al tener una defensa que te la mate cualquier bicho es un poco doloroso y teniendo en cuenta que shadowcraft no tiene esa función que puede tener forestcraft de devolverte cartas a la mano y volver a utilizarlas pues yo veo bastante bien el tema de que le hayan tocado la defensa y no el ataque porque si la juegas sigues teniendo esa ofensiva y la evolución al seguir siendo completa tienes un 4-4 y sobre todo que su efecto sigue siendo el mismo la mantiene en el tier alto de cartas aun con este nerfeo y ahora pasemos a bloodcraft si vuelven a tocar esta rama de facciones en las que la gente pensaba que ya déjalo ya está muerto no le sigas pegando pero había vuelto al tier alto con una carta que se llama carabose la legendaria de bloodcraft que salió hace poco que lo que hace es que proporciona una habilidad al campo de batalla como ya dije antes las cartas legendarias como en el caso de la de dragoncraft deben mantener un equilibrio que aunque suele ser una carta legendaria las pautas que tienen que seguir más o menos van correlativas a su coste y las estadísticas de esa carta también que pasa con las cartas como esta que lo que hacen es que crean una maldición al campo de batalla que le afecta al rival este tipo de maldiciones suelen ser de muy bajo índole como por ejemplo la de carabose que es que le hace uno de daño al rival y tu robas una carta que tampoco está nada mal porque robar una carta todos los turnos porque si te permite tener un pensamiento de futuro en el que puedo vaciar la mano que te seguiré podiendo tener hacer cosas para el turno siguiente esta habilidad es brutal la de carabose y además es esta que hable por lo que puedes llegar incluso a jugar 3 de ellas y robar 3 cartas por turno y que el otro se coma 3 de daño si o si todos los turnos el problema de esta carta venía con el caso de que cuesta 6 pero es un 6-6 estamos hablando de que cuesta 6 tiene 6-6 vale es legendaria podría tener las estadísticas incluso muy por encima de eso digamos un 7-7 una legendaria incluso sin habilidades podría ser un 8-8 sin habilidades ninguna pero el tema viene de que tiene dos habilidades que son dos habilidades que no se las puede quitar de encima el rival ni matando a la criatura son cosas que entran si o si y además una de ellas es brutal que es la de robar todos los turnos y la otra nos queda bastante atrás que es lo de hacer uno de daño asegurado todos los turnos este tipo de cartas es muy difícil nerfearlas y el tema de que le hayan bajado el ataque y la defensa un punto no os asustéis con eso porque sigue siendo muy útil el efecto sigue siendo el mismo y sigue siendo una gran amenaza porque son 5 de culo recordemos lo que hablé antes de civil que al tener 5 de culo era muy difícil matarla porque eso conlleva tener que gastar recursos muy grandes entonces sigue siendo un potencial muy doloroso pero ya no es U66 que una criatura con 3 de ataque que ya es una criatura bastante decente no podía matarla al evolucionar vale que con carabose el precio añadido era de que a partir de ese momento dejabas de recibir orbes extra al comienzo de los siguientes turnos y todo lo demás para seguir lo que hace Dragoncraft aquí directamente te lo cortabas el tema de ganar orbes añadidos te da absolutamente igual porque tú ibas a tener cosas que robar y si las jugabas en turno 6 pues dedicabas a un mazo entero a que tuviera menos de costes 6 te da igual vaciarte la mano porque tú ibas a robar sí o sí son cartas que siempre iban a caer de tu mano entonces está muy bien eso aunque tenga ese coste añadido tan grande te da absolutamente igual porque sigue siendo una cosa muy útil y estás haciendo daño al rival se podría pagar principalmente ese 1 de daño que le haces todos los turnos con el tema de no recibir orbes porque sigues robando y en este caso el doble a mi me parece un nerfeo muy bien pensado yo no lo jugaba básicamente porque no tengo las copias pero era una carta que impedía mucho la jubilidad a ciertas personas y a ciertos mazos porque o tenías curaciones o habías perdido y son mazos de control de Bloodcraft que siempre hacen daño se curan y toda la movida para seguir avanzando en los turnos y que tú no puedas ganar y ya para terminar vamos con la última de las cartas que es nerfeada y esta es la que más le va a doler a la mayoría de los jugadores porque principalmente estaba en todos los mazos que tuvieran criaturas todos no había un mazo que se liberara de ella porque es demasiado buena por coste 1 tenías una carta que al jugarla coste 1 si la tienes en la mano inicial la dejabas caer y ya ya que haga sus cositas porque al final cuando se destruía vale que tenía 6 de countdown pero es que al destruirse te robabas 3 criaturas directamente criaturas sabías que eran criaturas si tu mazo tiene pocas criaturas incluso te era útil porque sabías que te ibas a robar las criaturas que tú necesitas de verdad Dragoncraft lo aprovechaba perfectamente Bloodcraft otro que tal baila cualquiera menos Runecraft le sacaba un partido demasiado grande e incluso hasta Runecraft porque tiene también mazos que son de criaturas que se desprengustean o el mazo incluso de Runecraft el de Earrite también se aprovechaba de ello porque tiene muchas criaturas también era una carta demasiado potente aunque fuera dorada es que para el efecto de coste 1 yo hasta le pondría legendaria sumándole en lugar de 3 criaturas 4 criaturas eso incluiría también la dificultad de manejar la mano para que no se te caigan las cartas de la mano cuando robes tantísimo en el turno en el que robes tanto porque ya robas 3 más la carta del turno son 4 tienes que tener la mano bien pensada para que no se te caigan ahí o te deques con todo esto ahora pasa de coste 1 a coste 2 haciendo de que deja de ser un despacho ya olvidémonos de que esta carta sea para el escalado de maná para la curva de maná de nuestros mazos ya no es de coste 1 esto lo que afecta muchísimo es a swordcraft ante todo a forestcraft y diría yo que a shadowcraft en el mazo de bichario porque era muy fácil utilizarla y además en esos mazos en los que tienes tantísimas criaturas de coste bajo cada vez que moría una de tus criaturas entonces le quitabas un countdown acelerabas el proceso ese countdown de 6 a lo mejor lo podías utilizar en el turno 4 o incluso en el turno 3 dependiendo del tipo de mazos hablemos ahora por ejemplo de un mazo de shadowcraft que se mata tus propias criaturas te las matas tú mismo en tu turno esto era brutal y el tema de que ahora sea coste 2 por fin la equilibra mínimamente desaparecerá de muchísimos mazos eso está clarísimo porque ha dejado de ser la carta hiper poderosa y se buscarán otro tipo de cartas que sean más sutiles en turnos mucho más avanzados o incluso se meterán otras mecánicas que antes eran solo bicherío y solo criaturas para intentar luchar contra el day shift y ahora empezarán a pensar en ese turno 6 y lo sustituirán por esta y hasta aquí el vídeo del parche de diciembre porque digo de diciembre porque lo han puesto el día 30 y yo lo vi ya casi de noche y lo estoy diciendo ahora mismo el vídeo que es día 1 así que se va a quedar como parche de diciembre nos vemos en el próximo vídeo que lo voy a intentar publicar hoy antes de ir al dentista y si no pues a ver lo que dice la anestesia hasta luego hasta otra chau chau Gracias por ver el video